Profesores pensionados afirman que ellos serán afectados seriamente por el deslizamiento de la moneda, que fue del 5 al 3%. Bueno, los maestros, los más afectados son los maestros que estamos jubilados ya. Porque si nosotros nos habíamos ganado ya ese 5% y ahora lo quieren bajar a 3%, definitivamente nos están estafando en el salario, nos están estafando nuestro salario. No es posible que nosotros nos quedemos quietos sabiendo que ahora, como están las cosas de cara, porque se les han subido a todos los servicios básicos y aparte de eso, en el Seguro Social no nos dan los medicamentos. Nos podrán dar acetominofén o cosas así sencillas, pero los medicamentos que nosotros nos recetaban los médicos, ahora ellos no los están dando, solo nos dan la receta y cuando llegamos a la farmacia no hay ese medicamento. Entonces nos toca, por nuestra salud, nos toca ir a comprar. Entonces el poquito de la pensión que tenemos, ahora la mitad de eso es para comprar los medicamentos, que el Seguro, estando en la obligación de darnos, no los entrega. Vesvia Rodríguez de la Unidad Sindical Magisterial, por otro lado, manifestó que es necesario que el Ministerio de Educación brinde datos sobre las modificaciones que se hacen en dicha institución. Es que constantemente están saliendo. El Ministerio de Educación nunca ha dado un dato exacto de determinadas cosas que uno quisiera saber y deberíamos de manejar todo. Todo el pueblo nicaragüense debe manejar, por ejemplo, cuántos maestros nuevos están ingresando, cuántos han salido, por qué han salido. Porque unos han salido porque los han corrido y otros han salido porque ellos han puesto su carta de renuncia y vemos que todos los maestros que reponen ya no son maestros graduados. Entonces, ¿cómo esperan que haya calidad de la educación si no son maestros que deben de estar frente a la aula y impartiendo los conocimientos? Noticias 12, Teresa Reyes.